Y el día de hoy vamos a tener una entrevista muy peculiar con la doctora Nancy acerca de sexuología. Porque aunque parece que es un tema que es bastante platicado, hay muchas dudas todavía en lo que la gente tiene como información de lo que es un sexuólogo. Y siento que es importante que la gente que no se atreve todavía a preguntar ese tipo de preguntas de qué es un sexuólogo, qué hace un sexuólogo, cómo ayuda a una persona, es muy importante porque a nivel personal, pues yo tampoco lo sé. Entonces, para mí es muy excitante estar aquí el día de hoy para poder preguntarle a usted, doctora Nancy, en primero, qué es lo que hace un sexuólogo, cómo ayuda un sexuólogo a una persona. Fíjate, los sexuólogos normalmente son psicólogos, ¿verdad? Y la sexología es una especialidad. Para mí también es excitante estar aquí. Que para mí, ella es Alicia, ella es, bueno, mi co-host, aunque dicen que no, que no, que ya no, es un diablito. Que ellos los que me lo esperan, se me ocurre una fantasía con ellos dos. Oye, 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 ya te pusiste vagabunda pensando en sexo, lo vas a hacer sonrojar a estos pobres hombres, ay, Dios mío. Yo pasaría desnuda para la portada de esa visa. Sobre todo, la gran diferencia que se va a ver, tú desnuda y tú vestida. Pero está desnuda ya, ¿no? Sí, exacto. Pero ella se pone sombreros y se pone collares y todo eso. Y se sabe todas las cosas que yo digo. Y sabe muchísimo de chaca-chaca también. ¡Wow! Pero vamos a ver si me deja hablar, ¿eh? Pero habla cuando tú quieras, Camila. Yo me río mucho contigo, vagabunda. Fíjate, pues sí. Ahora, cada vez más, sobre todo aquí en Estados Unidos, gente que estudió bioquímica puede hacer sexología o terapia familiar. Algo que a mí no me parece muy lógico, porque la base que te da la psicología te hace entender mucho mejor un trastorno sexual o un problema sexual. Porque el sexo es lo más importante de la vida. El sexo es tan importante que Dios decidió que vinieramos al mundo porque nuestros padres tuvieron sexo. Y entonces el sexo mueve el mundo. Fíjate qué pasó en toda la historia. Ponte a ver. Hombres que se enamoraron y tumbaron un imperio y se fueron a guerra por una mujer. O sea, el sexo, el afecto, el amor, todo eso está ahí encerrado. Y la sexología tiene que ver con todo, con la familia, con la educación de los hijos. Todo eso es sexualidad. Claro. ¿Ok? Porque todo eso tiene mucho que ver en la sexualidad de ese ser humano en el mañana. Entonces, por eso a mí me gustan mucho los sexólogos que además de haber estudiado sexología en una maestría, han estudiado terapia de parejas, como hice yo, y terapia familiar. Porque la pareja tiene mucho que ver con la familia. Entonces, si tú no entiendes la familia, no vas a poder entender la pareja, por tanto, no vas a poder entender la sexualidad, igual que otro que tiene esa visión más completa. Claro, claro. Y usted dijo algo muy importante, que la sexualidad, la energía sexual es lo más importante que tenemos en esta tierra, en nuestra vida. Y también mencionó en la antigüedad, los egipcios que estudiaban y practicaban tantra y todos los hindús, todo este tipo de esencias que el día de hoy parece haber un tabú. Y que la iglesia muchas veces, o la familia, o la sociedad, se ha dedicado a incluso hasta demonizar o hablar como que es algo malo. ¿Usted siente que por medio de su programa usted está cambiando esa percepción que nos han dado, que nos han condicionado? Claro que sí, y comencé hace mucho, porque yo llegué aquí ya cuando yo tenía toda una carrera en la televisión. Yo comencé a los 15 años en la televisión cantando. Yo soy cantante. Entonces, realmente seguí después, cuando ya me gradué de sexología, me invitaban a esos mismos programas a hablar de sexo y de pareja y demás. Entonces, claro, ya se volvió más yo hablando en televisión de sexo y de psicología que yo cantando, porque ya cantaba menos. Realmente, eso me salió muy caro en mi país, porque yo hablaba bien de los homosexuales, defendía a los homosexuales, defendía a las minorías sexuales en general. Yo creo que fui la primera que llevó un transgénero a su programa de televisión, que se llamaba Solo para Adultos. Entonces, todo ese tipo de cosas creó, para mí, un ambiente bien difícil en mi país. La iglesia me quería matar, la gente me amaba, los jóvenes me amaban porque aprendían de mí. Los homosexuales se mataban por cualquiera, si se metía conmigo. Pero la iglesia me hizo la vida un cachú. Mucha gente no me apoyaba económicamente en mi programa, porque ya tú tenías que vender el programa, producir el programa, cobrar el programa, era todo. El productor hacía todo. Y realmente, yo me siento contenta, aunque me salió caro. Me salió caro, me hicieron muchas cosas. Y sobre todo los hombres, me cogieron miedo, no se enamoraban de mí. Me salían corriendo. Porque una vez les decía, pues esta mujer habla de sexo como los hombres. En una mentalidad pequeña, ¿verdad? Y machista todavía. Y machista. Pero yo hablo de todo eso en el programa. Así que lo tienen que ver para que puedan, porque nunca terminamos de educarnos sexualmente. Tenemos muchos tabúes y la sociedad, decimos que no, los sigue manteniendo. Entonces, básicamente lo que yo he hecho en todos los programas, y lo dicen quien tiene la razón, es enfrentar todos esos tabúes y decir las cosas que nadie dice. Pero es lo que la gente le gusta. Aunque no le guste al anunciante, a veces no le gusta, mucha gente no se anuncia con nada donde se habla de sexo. Pero son los primeros que ven el programa. Wow. Y es importante, la transición de usted como cantante a ser un spokesperson de sexología y de esos temas que han sido un tabú. ¿Cómo fue esa transición? Porque a lo mejor le puede servir a las personas que también están en esa necesidad de comunicar la información que usted comunica, pero también que por la sociedad, que no lo ve como algo que se puede hablar abiertamente. ¿Cuál fue su transición de cantante a sexóloga? Fíjate, yo cantaba desde pequeñita, en los colegios, con las monjitas. Yo estaba en el coro del colegio, todo eso. Pero mi papá no me dejaba cantar en televisión porque le tenía mucho miedo a Trujillo en esa época, un gran dictador que tuvimos 31 años, que además era muy mujeriego y se enamoraba mucho de muchachas muy jóvenes. Y entonces él le tenía miedo. Decía, tú no vas a la televisión porque ya tú sabes, si él se enamoraba de ti, quisiera tú o no quisieras, tú tenías que ser de él y si no mataban a ti y a toda la familia. Era una cosa muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? A los 15 años yo seguía estudiando y le dije a mi papá y seguía cantando, pero nunca profesionalmente le dije a mi papá, mira, ya tú me tienes desde los 5 años y yo te estoy pidiendo ir a la televisión y tú no me dejas. O sea que él me dijo, ok, vamos a hacer un acuerdo, tú vas a la televisión, pero tú no dejas de estudiar. Y un beso, papi, en el cielo, que sé que ahí es que tú tienes que estar. Él realmente vio el futuro porque mientras más conocimientos tenemos y más profesiones tenemos, más fácil podemos sobrevivir en este mundo que es bien difícil, ¿verdad? Entonces yo, que me encantaba cantar y me encantaba estudiar, yo siempre seguí cantando y estudiando. Yo iba a coger los exámenes con las pestañas postizas puestas, que eran más grandes en esa época, un moño aquí y mi ropa de brillo enganchada para ir a hacer un show cuando terminara el examen. Entonces me acostumbré a eso, a esa diversidad, cantar, hablar y además estudiar, ver pacientes y así ha sido mi vida, así ha seguido. Solamente cambió cuando llegué a Estados Unidos que solo me dediqué a la televisión. En mi país yo daba cursos, yo daba entrenamiento, yo hacía televisión, yo actuaba, yo era actriz, no soy, eso ya, productora, yo producía mis programas de televisión, producía obras de teatro, musicales. Entonces yo me acostumbré a hacer muchas cosas y todas me gustan porque tienen relación con lo que más me gusta que es educar y hablar con mucha gente y cambiarle la mente. Y esto tiene que ver con arte, se quiera o no. Pero aquí también he cantado en el show. Y vamos a hablar como siempre de todas las cosas que hablamos. A Carzón Quitao, todos los días a las 9 de la noche por B+. Y los que no puedan vernos y vivan en Latinoamérica, están mejor que nosotros porque van a poder verlo en YouTube también. Magnífico. O sea, fuera de Estados Unidos y Puerto Rico pueden ver el show en YouTube. Así que búsquenlo por todas partes, pero véanlo. ¿Cuál es su canal de YouTube? Mi canal, doctora Nancy. Doctora Nancy, perfecto. Pero es Nancy Álvarez 51, así que aparece. Si pones doctora Nancy, como quieras. Perfecto. Te lleva a YouTube. Y ahí se va a estar pasando y también en el canal de B+. Me imagino que también tiene YouTube, ¿verdad? Claro, claro, claro. Perfecto, doctora, le agradecemos el tiempo que nos dedicó. Gracias por contestar estas preguntas para nuestra comunidad aquí en Miami y para Sheik Miami, pues esperamos. Y hay una cosita que no dije. ¿Puedo decir eso? Sí, claro, claro que sí. Sí, tú decías que qué hacemos los sexólogos. Los sexólogos hablamos con las personas y vemos los problemas que tienen. Por ejemplo, eyaculación precoz, ¿verdad? Los hombres que terminan muy rápido, como un gallito, tum, tum y ya. Y no pueden controlarse. Eso casi siempre es ansiedad. Entonces, yo estudié hipnoterapia y yo lo que hago es que los hipnotizo, los enseño a relajarse y los llevo al momento en que aprendieron ese casi siempre miedo o que lo encontraron masturbándose. Le dijeron, eso se hace, se hace. Y el muchachito creo que se puso tenso y eso afecta después su vida. Y básicamente eso. También hay otra serie de cosas que pones a hacer a la pareja. Si hay este problema. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que ese sí yo lo usaba mucho cuando hacía terapia sexual. Ahora no tengo tiempo. Era si la pareja ya no estaba muy cerca o no tenían sexo con frecuencia o algo como que se había roto la química. Cuando una pareja deja de hacer el amor mucho tiempo, arrancar otra vez es difícil. Porque como que se acostumbran a eso y entonces entrar de nuevo y ya tienen miedo. Entonces nosotros hacíamos una técnica que consiste en acariciarse, pero no se pueden tocar los genitales, ni se puede penetrar. Entonces vuelve el deseo porque se quedan por mitad y eso los ayuda después a volver a conectarse. Básicamente somos expertos en todas esas cosas, pero yo no uso muchas técnicas porque yo creo que el sexo está entre las dos orejas, o sea aquí en la cabecita y no entre las dos piernas como la gente cree. Wow. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. Acerca de su técnica de hipnotizar a las personas, ¿es algo suyo o es algo que todos los sexólogos practican? No, no, no. Es algo que yo estudié. Estudié aquí en Miami. Yo siempre quería aprender a hipnotizar, pero en mi país nadie sabía. Y entonces cuando llegué a Miami vi en los periódicos que había un cubano que no era psicólogo, pero con él aprendí yo mucho. Pero cuando terminé, entonces me fui y lo tomé en inglés en Fort Lauderdale y yo tengo licencia en Estados Unidos como hipnoterapeuta. Pero es una relajación profunda, es un foco de atención. Más nada, no es difícil, pero es una técnica muy fuerte y muy buena, sobre todo para hablar con las cosas que tu mente no deja salir. Tu inconsciente las tiene agarradas. Entonces tú tienes que, por eso, nunca se hipnotizas rápidamente a un ser humano. Tienes que conocerte y confiar en ti. Porque si el inconsciente no confía en ti, no deja que salga nada. Entonces, mucho, casi todos los problemas de nosotros es por algo que tenemos guardado aquí. En el subconsciente. En el subconsciente. Doctora, gracias por su tiempo, por su conocimiento, por su sabiduría y por todo lo que ha compartido con Sheik Miami, para nuestros lectores y la gente que nos sigue. Muy amable por su tiempo. Una vez más le agradecemos. Y bueno, pues, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.